Representando a todos los vecinos y vecinas de nuestra querida ciudad y hoy claramente vamos a trabajar con mucho empeño y compromiso con un consejo abierto, un consejo transparente y al servicio obviamente de la sociedad y de la comunidad. Digo, hay algo particular que estamos observando también esto de los jóvenes que están ocupando los cargos, en este caso de consejal. Digo, eso también es sumamente importante, la participación y tener esa voz también. Claramente es una gran oportunidad para los jóvenes, con Patricio, mi compañero de banca, somos personas muy jóvenes, también nuestra compañera que está en el Consejo Deliberante de la Capital, que es Marianela, es una persona muy joven y creemos que es importante llegar a estos espacios, tener estos espacios para los jóvenes, para construir de otra mirada, con otra perspectiva, siempre con la perspectiva de género también, que es algo importante para nosotros. Sí, la verdad que es muy emocionante, es un gran orgullo como mujer, una joven militante de la ciudad de la banda, asumir este desafío que es la concejalía. Y bueno, nosotros vamos a hacer foco, vamos a hacer una oposición constructiva con el municipio actual. La idea es sumar, por supuesto, presentar proyectos en torno a lo que es la mujer, la diversidad, que es lo que yo me enfoco dentro de lo que es mi militancia y también en los sectores de lo que es las empresas, los emprendimientos, generar puestos de trabajo y poder hacer crecer a la ciudad de la banda como la ciudad pujante que ha sido en algún momento. Digo, se observa esto, de una diversidad de partidos y también de jóvenes que están ocupando hoy el cargo. Digo, cuán importante es esto, que la juventud participe y se involucre en esto de la política. Bueno, nosotros desde el Partido Justicialista, en nuestra lista de concejales, en una lista de concejales jóvenes, el presidente del partido, el compañero senador José Emilio Néder, ha hecho una apuesta a la juventud. Cree que la juventud estamos preparados para tomar este desafío y demostrar que la transformación viene con nosotros. Y como les decía recién, es una situación trascendental, tanto para mí como para nuestra querida ciudad, de cambiar de autoridades. Y bueno, lo que más queremos es pensar en el crecimiento y sobre todo pensar en todos aquellos que han confiado en nosotros, en este caso yo, desde el lugar que estoy representando ahora ya al pueblo que me he elegido y desde ahí, bueno, cumplir mi función, como lo he venido haciendo desde otro lugar, pero siempre con una mirada de respeto y de trabajo, ¿no? Y bueno, ¿en qué se va a hacer foco en este trabajo? Bueno, desde lo personal, siempre mi mirada va a ser puesta en educación, en los jóvenes, en los niños, en las mujeres. Gracias. 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 Gracias por ver el video.